¡A ver! ¡He dicho que no! Lo revivimos, pero no sabemos si ha habido daños cerebrales o no. Se acerca el final. ¡Casi matas a mi padre! ¡Fue por las mentiras de tu madre! ¡Te voy a matar! No dejaré que mi hija diseñe un día a la cárcel. Infiel. Últimos capítulos. El domingo a las 10 en Antena 3.